hola amigos les quiero presentar esta moto la pantera 200s la llevo seis meses y hasta ahora todo bien el tratado de correr me llega hasta los 100 mucho mantenimiento del día y nunca hasta ahora no me ha fallado temas respecto a características detalles del motor les dejare link con mas detalles en lo personal me gusta esta moto su única desventaja sería el asiento es una tela muy simple pero se la puede mandar a tapizar porque luego de ahi la llanta como ven es una moto pistera se ve bonita y el precio esta bien ahorita ronda entre los 7500 creo y y y y y